Hola, saludos. Hola. Papi, saludos. 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 Un saludo para la borracha de Miguel que está grabando. Hola. Para el discurso de Miguel. Para la llorada, como llora, como llora. Como llora y como llora. Seguimos de feriado. ¿Qué pediste, ñaño? Lo que pedí yo, se dio una hora en ventaja. No sabía. Le da miedo, ella anda con miedo. Bayron, saludos. Para el ñaño, para el ñaño. Ahí. Puedes tomar fotos, mija, de aquí. Sí. Ya las últimas vacaciones. Basta, a trabajar. Bayron. Saludos para el ñaño. Ay, que quise mi hambre. Cómo llora ya. Cómo llora ya. ¿O le pudiste un poco a mi tía? No. ¿Qué pasó? La suegra no ve también dónde va. Mami. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Hola, mami. Hola. ¿Qué, gente? Hola. Otra vez, hola. Co-peo. Qué. Me. Hay mil Manúos. Hay mil Dígradas. Key worko. O protocolo. Agua no tienes que hacerlo.